En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense amigos, por favor. Estamos hablando del amor que sana. Y hemos hablado de cómo en el matrimonio hay un componente muy hermoso, que es una transacción, una transacción sublime, un intercambio sublime. Yo me acuerdo que hubo gente atenta que tomó apuntes. Los demás, pues tendrán que dar cuentas a Dios de por qué no toman apuntes. No, son gente con una gran memoria. Entonces, hay un intercambio. Intercambio, me acuerdo que esta señora, por ejemplo, aquí presente, ella iba diciendo la lista. Y yo en mi entusiasmo, quería seguir hablando más. Quería seguir mencionando todo lo que se intercambia. ¿Usted recuerda, no? Recuerda todo lo que se intercambia. Lo primero es, ¿qué? ¿El qué? ¿El qué? El tiempo. Es una persona que te está dando su tiempo. Una persona que te está dando de su cuerpo. ¿Qué más seguía? Historia. Tu historia. La estás compartiendo con esa persona. Tus sentimientos, ¿cierto? Sí. Tus sentimientos. Y después de los sentimientos, tu futuro, que incluye tus sueños, por supuesto. Y luego están tus convicciones o tus principios. Y luego dijimos, tu fecundidad. Todo eso se comparte. Pero también terminábamos esa charla anterior diciendo que el ser humano falla, decepciona, se queda corto. Porque recuerda que todos tenemos limitaciones. Que hicimos una lista de cinco limitaciones en la primera charla. Y tenemos también pecados. Entonces los seres humanos decepcionamos a veces. ¿Qué hace Dios frente a esa falla del ser humano? Por debilidad, por fragilidad, por ignorancia, por error o por pecado. ¿Qué hace Dios? Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios ha hecho mucho por nosotros. Dios llama. Dios llama a Abraham. Dios llama a Moisés. Dios llama a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios llama a su pueblo a la tierra prometida. Y después Dios sigue llamando. Y Dios llama para integrar en su plan de salvación a hombres y mujeres. Dios le habla a una mujer en Nazaret. Le envía a su embajador, el santo arcángel Gabriel. Y le dice, alégrate, jaire, alégrate, muy amada y favorecida. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Y le anuncia el plan de Dios y María entra en ese plan de Dios. Dios llama. Y a través de su llamado, Dios nos da a su propio y bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa cita bíblica que todos conocemos. Juan 3, 16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Es puro amor de Dios. La presencia de Cristo en nuestra tierra es puro amor de Dios. Nosotros decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. ¿Todo eso por qué? Por amor, por amor. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. La frase de San Pablo. Que cada uno de nosotros tiene el derecho de repetir el día de hoy. Me amó y se entregó por mí. Amor, es puro amor. Amor, pero nos damos cuenta que hay una diferencia. Este sí que es el next level up del que estábamos hablando. Aquí sí que hay una diferencia. Porque antes estábamos hablando de amor. Ese amor bello que se da en la pareja. Que es amor de transacción. Es una transacción sublime, pero es transacción. En cambio aquí estamos hablando de otro tipo de amor. Aquí no hay transacción. Y te voy a recordar tres pasajes del evangelio. Tres. Muy brevemente. Tú los conoces bien, pero te voy a recordar tres pasajes del evangelio. Que nos hacen saborear el amor del que estamos hablando ahora. Que se llama amor de gratuidad. El otro es amor de transacción. Este es amor de gratuidad. Y cómo es el amor de gratuidad. Tres pasajes del evangelio para recordarlo. Acuérdate de un hombre que estaba trabajando a favor del enemigo. El enemigo en aquella época era el imperio romano. Un imperio idolátrico. Un imperio pagano. Un imperio explotador. Un imperio que había pisoteado la dignidad del pueblo de Dios. ¿Y quiénes eran los que trabajaban como traidores colaboracionistas con el imperio romano? Los publicanos. Porque los publicanos recogían dinero para el opresor. Dinero para el enemigo. Dinero para el imperio romano. Y un hombre llamado Mateo estaba sentado junto a la mesa de cobro de los impuestos. Era un colaboracionista. Era un traidor. Estaba trabajando para el enemigo. Y a esa persona que estaba en su oficio de trabajar para el enemigo. A esa persona Cristo se le acerca y le habla. ¿Y qué le dice Cristo a este traidor que trabaja para el enemigo? ¿Lo maldice? No. Lo que hace es llamarlo. Y lo llama con la palabra más sorprendente en esas circunstancias. Sígueme. Sígueme. A ese que estaba en pecado. A ese que estaba trabajando para el enemigo. A ese que estaba de espaldas a Dios. Cristo lo llama. Sígueme. Ese no es amor de transacción. Evidentemente Mateo no estaba buscando la gloria de Dios. No estaba buscando el bien del pueblo elegido. No estaba con una vida virtuosa. Era un hombre metido en el pecado. Podemos decir que las aguas inmundas y cenagosas del pecado llegaban prácticamente hasta su boca. Hasta su nariz. Ese era el nivel que tenía Mateo. Pero fue llamado por Cristo. Segunda escena. Encontramos a Cristo en ese pasaje del capítulo octavo del evangelio según San Juan. El de la mujer adúltera. Según la ley de Moisés estaba ya condenada a ser apedreada. Pero Jesucristo interviene. Le preguntan. ¿Qué debemos hacer con esta mujer? Moisés dice que hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Moisés evidentemente era una trampa que le tendían a Cristo para presentarlo como enemigo de Moisés. Cristo con esa sabiduría que solo podemos llamar porque así es divina. Les responde lo que todos conocemos. El que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. Y se fueron retirando uno por uno empezando por los mayores. Y entonces finalmente quedaron solamente Cristo y la mujer. Y le pregunta a nuestro Señor a aquella mujer. ¿Nadie te ha condenado? Ella responde. Nadie Señor. Y él le dice. Yo tampoco te condeno. Vete. No peques más. Le ha salvado la vida. Le ha devuelto la dignidad. Le ha dado una segunda oportunidad. Eso es amor. Tú imagínate esa mujer que ya estaba en el suelo. Literalmente en el suelo esperando el primer golpe. El primer pedrusco. Imagínate levantarse ella. Sacudir su ropa. Y caminar con una dignidad que Cristo le ha dado. Con un vestido nuevo que Cristo le ha dado. Poder caminar de vuelta a su casa. Esa es la maravilla del amor de Cristo. Esa es la maravilla. Ese amor se llama amor de gratuidad. No era una mujer virtuosa. Ya sabes en qué la pillaron. No era una mujer virtuosa. No era una mujer buena. No era una mujer que estuviera viviendo de acuerdo con los mandatos de Dios. Y sin embargo Cristo ya ves como obra con ella. El tercer ejemplo que quiero recordar es el del centurión romano que tiene a uno de sus siervos. Lo tiene muy enfermo y le manda a decir a Cristo tengo en casa un criado que sufre mucho. Solamente le dice eso a Cristo. Pero ya hemos dicho lo que eran los romanos. Los romanos eran el poder enemigo. El poder invasor. El poder pagano. El poder blasfemo. El poder opresor. Pero en el corazón de Cristo todo eso pesa poco. Frente a una realidad hay alguien que está sufriendo. Oye que maravilla el corazón de Jesús. Que maravilla. Vamos a imaginar una balanza. Una balanza de esas que tiene platillos. Y vamos a decir que en el platillo por ejemplo de la izquierda ponemos todo lo que estaba en contra. De ese pagano que estaba sufriendo. Precisamente eso. No es de los nuestros. Es más. Es un idólatra. Es un blasfemo. Es un enemigo. Es el opresor. Es un pagano. Todo estaba en contra. Y ese platillo pesaba mucho. Pero en el otro platillo solo hay una palabra. Está sufriendo. Está sufriendo mucho. Y para Cristo lo único que parece importar es eso. Está sufriendo mucho. Más allá de que sea de otra religión. Más allá de que sea el enemigo. Más allá de lo que sea. Está sufriendo. Y eso tiene suficiente poder en el corazón de Cristo. Esto es muy importante. Muy importante. Porque a veces uno se auto excluye del amor de Dios. Diciendo. Yo he vivido muy mal. Yo he vivido en contra de Dios. Yo incluso estuve en un grupo satánico. Yo le di la espalda a Dios. Yo me he burlado de las cosas de Dios. Yo hace mucho tiempo que no me confieso. Yo no creo en nada. Y a veces uno cree que porque uno ha obrado así. Dios le va a pagar con la misma moneda. Eso sería una transacción. Yo te traté mal Dios. Ahora tú trátame mal Dios. Pero hay una palabra de la escritura que dice. Yo soy Dios y no hombre. Y Dios. Dios en su amor. Dios en su compasión. Es capaz de darle más peso al solo hecho de que ese criado está sufriendo. Esa es una maravilla del amor de Cristo. El único argumento. Lo único que había a favor de ese hombre que estaba sufriendo. Era su sufrimiento. Porque todo lo demás militaba en contra suya. Estaba en contra suya que pertenecía a un pueblo pagano, enemigo, explotador, idólatra, blasfemo. Todo estaba en contra. Pero parece que para Cristo el solo hecho de que una persona esté sufriendo es argumento suficiente. Ese es el único argumento para ir a ayudar. Para salir al encuentro. Para atender una mano. ¿Le debía Cristo algo a ese hombre? Nada. ¿Hay algún tipo de transacción? Ninguna. Eso se llama amor de gratuidad. Y ya que me has oído estos ejemplos seguramente vienen a tu mente también otros ejemplos. Otros. ¿Otros ejemplos de qué? De cómo ama a Cristo. Y eso significa buena noticia para nosotros. Porque muchos de nosotros no hemos vivido bien. Porque muchos de nosotros hemos vivido de espaldas a Cristo. Muchos de nosotros no pusimos a Dios en primer lugar a pesar de lo que dice el mandamiento de la ley de Dios. Muchos no hemos hecho eso. Muchos hemos puesto en primer lugar otra cosa. U otra persona. Hemos puesto en primer lugar que se yo el dinero, mi tranquilidad, mi placer, lo que yo quiero, mi plan. Mi plan lo puse por encima del plan de Dios. Yo he vivido de espaldas a Dios. Pero es bueno saber que Dios es mucho más grande. Es tan grande. Es tan compasivo. Que para nosotros, los que tal vez hemos vivido mal, siempre hay una esperanza. Este es un mensaje que ha repetido muchas veces en todos los tonos posibles el Papa Francisco. Especialmente durante lo que conocimos como el año de la misericordia. Entonces, ese se llama amor de gratuidad. Uno inmediatamente se da cuenta de dos cosas. Primera, que el amor de gratuidad es infinitamente superior al amor de transacción. Porque el amor de gratuidad es un amor que tiene la escala de Dios. El mismo Cristo nos invita a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y dice en el sermón de la montaña, dice, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. De manera que, evidentemente, la primera conclusión es que el amor de gratuidad es infinitamente superior al amor de transacción. Eso está clarísimo. Está claro que todos podemos ver en una persona como la Madre Teresa de Calcuta, todos podemos ver el amor de gratuidad en acción. Porque esta mujer se ocupa, entrega su tiempo, entrega su salud, entrega sus fuerzas por personas que muchas veces ni siquiera saben quién es ella ni les importa. Por personas que son de otras religiones, por personas que no tienen nada que ver con ella. ¿Por qué ella ama de esa manera? ¿Por qué ella manifestó ese amor de esa manera a Santa Teresa de Calcuta? Porque estaba llena de amor de gratuidad. Uno se da cuenta que ese amor es muy grande. Uno se da cuenta que ese amor es inmenso. Uno se da cuenta que ese amor está por encima de todos los amores de transacción. Esa es la primera conclusión. Pero la segunda conclusión no es menos importante para el tema de nuestro retiro. Y la segunda conclusión es, aunque el amor de gratuidad es tan superior al amor de transacción, en el matrimonio sí es necesario el amor de transacción. De hecho, el amor del matrimonio bien vivido, y esa es la sanación que trae Dios, el amor del matrimonio bien vivido es como una transmutación progresiva y maravillosa entre la transacción y la gratuidad. Y hacia allá vamos, y lo vamos a explicar con el favor de Dios. Entonces, el amor del matrimonio sí que necesita transacción. ¿Por qué? Porque el amor del matrimonio tiene su base en nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana también es biológica, sensible, corporal. ¿Usted por qué está con su esposo? ¿Por qué está con su esposa? Sería muy triste que usted dijera, la verdad es que le tengo lástima a esta mujer. Pero esa sería la respuesta desde el amor de gratuidad. Porque el amor de gratuidad, en el fondo, es un amor de misericordia. Es un amor de lástima, como lo que puede sentir la madre Teresa de Calcuta, al ver que una persona está agonizando, está en sus últimas horas de vida, tirado en la calle, revolviéndose en su propia orina, porque no tiene fuerzas para nada, y la gente pasa por el lado y nadie hace nada. ¿Qué nos despierta esa persona? Compasión. Pero ¿qué tal que usted se casara por compasión? ¿Usted por qué se casó con ese señor? Porque me daba pesar que nadie quería casarse con él. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Hace poco me echaron un chiste que creo que no tiene mucho que ver con esto, pero voy a echar el chiste. El chiste es una frase que dice, si amas a alguien, déjalo ir. Déjalo ir. Si vuelve, quiere decir que allá tampoco lo quisieron. O sea, que nadie quiere a ese tipo. Entonces, date cuenta que nadie se casa por compasión. Y si alguien se casó por compasión, pues yo no soy experto en derecho canónico, pero te cuento que puede haber un vicio de nulidad. O sea, no hubo verdadero sacramento del matrimonio. Porque es que el matrimonio no es un acto de compasión. No es un acto de compasión. Ojo con eso. El matrimonio no es un acto de compasión. La compasión es muy necesaria en la vida humana. Pero usted no escogió a su pareja por compasión. De hecho, si usted supuestamente escogió así a su pareja, ese no es amor de pareja. Ese no es amor de pareja. Hay unos estudios psicológicos muy interesantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la intimidad, la unión entre hombre y mujer. Y hay una cosa que se ha demostrado plenamente, tanto en hombres como en mujeres, pero es más fuerte en nosotros los hombres. ¿Qué cosa? A medida que un hombre se llena de misericordia, se llena de compasión hacia una persona, le resulta más difícil desearla. Por eso, la manera de bajar hasta niveles infra, niveles muy bajos, el deseo sexual está en eso. Cuando una mujer, por ejemplo, está muy triste, muy deprimida, muy llorosa, muy necesitada, en esos momentos es casi imposible para el hombre sentir deseo por ella. Y esto proviene de nuestra misma naturaleza. Por supuesto, siempre hay aberraciones y siempre hay personas extrañas, pero en general, el ser humano tiene ese tipo de respuesta. Y esto es muy interesante porque nos cuenta algo sobre lo que significa, por ejemplo, la vida consagrada, para que ustedes conozcan lo que significa un voto de castidad, lo que significa un celibato. Muchas personas se imaginan que el celibato del sacerdote es algo así como una especie de resistencia permanente. Como quien dice, yo me aguanto porque me aguanto, y yo me aguantaré y soportaré. En tiempos de dificultad, en tiempos de tentación, pensaré, por lo menos no tengo suegra. No. El celibato no es un simple ejercicio de represión y de aguante. La castidad no es un simple ejercicio de represión. ¿Cómo se facilita extraordinariamente vivir un voto de castidad? A través del crecimiento en un amor de misericordia. Para el sacerdote, esa es la más sana recomendación. Cuanto más lleno de misericordia esté el corazón de un hombre, hablando particularmente de los varones, cuanto más lleno de compasión esté, mucho más fácil le resulta el celibato. Mire, yo estuve hablando con un religioso que trabaja en una zona muy difícil de Bogotá. Muy difícil significa que es un desastre en términos de prostitución, droga, todo lo que ustedes se imaginen negativo y destructor. Y en ese sector, pues obviamente, se encuentran mujeres que tristemente están en la prostitución. Y este es un hombre, es un varón. Y es un varón plenamente hormonado con su cuerpo entero y perfectamente, en perfecto funcionamiento. Pero qué pasa, que este hombre mira lo que hacen a esas chiquitas porque también hay problemas de sexo con menores ahí. Él ve lo que hacen con esas mujeres. Él ve cómo las utilizan. Él ve cómo las explotan. Él ve lo que sufren. Él ve cómo se enferman. Él ve la soledad que tienen y trabaja con esa población junto con otras personas. Hay religiosos y religiosas que trabajan en esa obra tan hermosa y tan difícil. Y me decía él, yo soy hombre. Pero jamás, jamás, ni por una equivocación, uno llega a sentir deseo por una pobre mujer de esas. Porque uno ve el drama en el que están. Uno ve cómo toda la sociedad les ha dado la espalda. Uno ve cómo a veces la misma familia las ha empujado a eso. Uno ve cómo las maltratan, cómo son humilladas, cómo se convierten en cosas. Cómo ni siquiera el dinero que producen queda en su mayor parte para ellas. Cuando uno siente indignación por lo que les están haciendo, porque siente compasión por lo que ellas son como personas, ¿qué cuento de deseo ni de no deseo? Bueno, ¿por qué llegamos a este tema? Porque estamos hablando de la diferencia entre amor de transacción y amor de gratuidad. Y el amor de gratuidad es sublime, pero el matrimonio no está hecho de amor. No está hecho solamente. El adverbio es importante. No está hecho solamente de amor de gratuidad. Nadie debe casarse por compasión. Cuando yo digo esto, algunos de ustedes me miran así con ojos extrañados, como diciendo, padre, ¿pero a quién se le ocurre eso? ¿Cómo así? O sea, ¿de dónde saca eso? Pues le voy a contar de dónde lo saco. Mire, yo he conocido casos de personas que después de llevar un noviazgo largo, que es una cosa que yo no considero una buena idea, un noviazgo largo incluso de años, entonces ya como que sienten, no, ya, ya, ¿cómo le voy a decir que no? Como quien dice, no, ya, ya, mejor dicho, ya le metimos demasiado plata a este negocio, no, ya, ya, ya toca seguir adelante. Ya toca seguir. Porque ya, ¿cómo le voy a decir que no? Pero esa persona en realidad ya no tiene y quizás nunca tuvo amor de pareja. Simplemente que el noviazgo se fue prolongando, 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 y en un momento dado dijo, bueno, pues ahora, ¿qué hago? Pues, no, pues será casarse, porque entonces, pues sí, ya como que toca casarse, entonces, pues vamos allá a casarnos, a ver qué, qué. Esa persona, esa persona en realidad no está preparada para el matrimonio. Esa persona no está preparada. Siente más bien como una especie de compasión. En algunos casos en que la gente ha cometido el error, un error frecuente, pero no por eso menos error, en algunos casos en que la gente ha cometido el error de tener sexo en el noviazgo, inmediatamente sucede esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es tan desalmado, no todo el mundo es, perdónenme la palabra, pues es que no hay otra, no todo el mundo es tan desgraciado como para matar a un bebé inocente. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay embarazo. Y entonces sucedía, ahora sucede un poco menos, sucedía que no, ya la embarazé, no, ya me toca casarme con ella, porque ¿cómo la dejo sola con ese problema? Pero te das cuenta que ahí no hay verdadero amor propiamente de pareja para formar una familia. Esa es una especie de compasión que se tiene ahí. Una especie de compasión. En el primer caso, en el primer ejemplo que he dado es, no me separo de ella o no me separo de él, porque le dolería tanto que nos separáramos, que por no causarle ese dolor, o sea, por una especie de compasión, pues entonces será casarnos. Vamos a respirar profundo y casarse. Y en el segundo caso es por no dejarla sola con ese problema, problema entre comillas, que es lenguaje tan triste, con el problema de un embarazo. Entonces las dos enseñanzas que llevamos hasta ahora son, primera, que el amor de gratuidad es muy superior, y segunda, que el matrimonio no se hace solamente de amor de gratuidad, porque usted no se casa por compasión. La compasión es maravillosa y que viva la madre Teresa de Calcuta, que viva, de acuerdo, amén. Pero el matrimonio no es, yo encontré a este tipo y entonces yo dije, no, pues toca rescatarlo. Esa es otra que sucede. Ay, las rescatistas, Dios mío. Las rescatistas. Yo un día debería escribir un libro que se llamara así, las rescatistas. Aparece la mujer en el despacho parroquial, padre, estoy destrozada tantos años luchando por este hombre, y él ni siquiera se da cuenta, no aprecia, no agradece, estoy destrozada, estoy destruida, mis hijos no están vueltos nada. Explíqueme un poco cuál es el problema. El problema es todo, padre, todo es problema. Sosiéguese, respire profundo. Al fin se tranquiliza un poco. Es una persona drogadicta, es una persona alcohólica, es una persona mujeriega, es un jugador empedernido. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno él? Bueno, es mortal. Bueno, entonces, y le pregunta uno, y cuando usted lo conoció, ¿cómo era? Alcohólico, mujeriego, drogadicto. ¿Y usted por qué se casó con él? Aquí entra la frase, porque yo pensé que yo lo podía cambiar. Esa persona que habla así, confundió amor de gratuidad, con amor de transacción. El amor propio del matrimonio es amor de transacción, que luego, a lo largo de los años, se va sublimando hasta llegar a ser en su mayor parte amor de gratuidad. Ese es el camino del matrimonio. El camino del matrimonio es muy bonito. Muy bonito. Ustedes me miran con cargue, claro. Fácil para usted decirlo, ¿no? El camino del matrimonio es bonito, porque el camino del matrimonio empieza con el amor de transacción, y se va sublimando hasta llegar a ser cada vez más amor de gratuidad. Claro. Pero hay que hacer ese camino. Entonces, ¿qué pasa? La persona que dice, no, es que yo me casé con él, pero es que yo pensé que yo podía cambiarlo. ¿Qué estaba pensando? Ay, usted era una rescatista. Esas son las famosas rescatistas. Entonces, ¿usted pensó que le iba a hacer la terapia a él? No, es que yo... Mire, padre, ya hablando en serio, padre, él sí es buena persona. Él sí es buena persona. Sobre todo, mire, dormido es como un bebé. Usted lo viera, duerme como un puro bebé. Esa persona, ¿qué confundió? Amor de gratuidad y amor de transacción. Y muchas veces la dificultad para uno es eso. Eso pasa muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Es puro amor de gratuidad con el que la persona quiere rescatar a la otra persona. Por eso son tan importantes estos retiros. Por eso ustedes tomaron una gran decisión cuando vinieron a este retiro. Porque en este retiro lo más importante no es que usted diga, ahora yo voy a rescatar a esta pobre mujer. Ahora yo voy a rescatar a este pobre tipo. No. El único que salva. El único que redime. El único que sana. Se llama... Jesús. Eso es. Hay por lo menos unas once personas que saben, los demás no saben. Vamos a decir todos Jesucristo. Así completico. El único que salva. El único que redime. El único que rescata. El único que sana es... Es Jesucristo. Ese es el único. Y esto es muy importante porque usted puede apoyar en muchas cosas a su pareja. Pero si usted quiere ser... Que eso también me lo he encontrado. Ay Dios mío, es que las mujeres... Ya les digo, yo voy a escribir ese libro. Verá usted que alcanza cifras astronómicas en Amazon.com Miren, voy a escribir ese libro que se va a llamar Las Rescatistas. Las Rescatistas. Entran a rescatar a ese hombre. Yo. Yo. Yo lo sacaré. Lo sacaré de los bares. Lo sacaré de los casinos. Lo sacaré del ateísmo. Lo sacaré. Lo sacaré. Hay que reconocer... Hay que reconocer que hay un discernimiento que hacer ahí porque si hay un grado de influencia positivo. Por eso dijimos que una de las cosas que está en el amor de transacción es la transacción de convicciones. O sea que usted puede ayudar a través de sus convicciones. Usted puede ayudar algo a su esposo. Usted lo puede ayudar. ¿Puede ayudar algo a su novio? Sí, sí lo puede ayudar. Pero el problema está en que a veces uno empieza a suplantar al Señor y uno cree que uno puede lograr todo y a veces eso no es así. En particular yo les digo una cosa. Para algunos de ustedes quizás pueda ser un poco tarde pero ustedes saben que esto se filma, se pasa por el canal de YouTube, esto se lleva a otros lugares y les puede servir a otras parejas jóvenes. Y mi recomendación para las parejas jóvenes es vivan los procesos de sanación antes de... Claro que si ya ustedes están casados y todo bien, de acuerdo. Cristo es misericordioso y Cristo sigue obrando y Cristo no se va a detener por eso. Pero el ideal es que ustedes vivan los procesos de sanación para las personas que están viendo esto a través de internet. El ideal es que las personas vivan estos procesos antes de... antes de... De manera que usted sienta y sepa que la persona que ha obrado en el corazón de ella es Jesucristo y usted mujer pueda saber que el que ha obrado en el corazón de él es Jesucristo. Y esa es la razón por la que usted puede decir en el matrimonio este hombre me lo ha dado Dios. ¿Por qué? No es simplemente porque Dios logró que ustedes encontraran. No es simplemente eso. Es porque Dios ayudó en ese proceso de sanación. Es porque Dios ayudó en ese proceso de liberación. Padre pero es que ya llevamos 23 años de casados ya está un poquito tarde ¿Dónde estaba usted padre hace 23 años? Sí humanamente puede parecer tarde pero no se me desanime usted está en un retiro espiritual que se llama amor que sana y sabemos que el amor de Dios puede obrar también ahora también ahora sino que hay que contarles a las parejas más jóvenes cuál sería el proceso digamos el proceso oficial el proceso ideal sería ese entonces hay que entender que el amor de transacción es el propio del matrimonio pero es un amor que se va volviendo sublime se va volviendo sublime va levantando su calidad y esta es la parte a la que queremos llegar es la parte final de nuestra predicación y le vamos a dedicar unos minutos a entender eso como el amor matrimonial aunque siempre tiene que empezar como amor de transacción amor de transacción también es el gusto es que es tan bonita la antropología de nuestra iglesia católica es tan hermosa porque entra todo eso entra también el gusto por supuesto que usted le gusta a esa persona claro usted tenía que sentir algún tipo de gusto por esa persona ¿verdad padre? si usted tenía que sentir algún tipo de gusto por supuesto que le gustaba algo algo le gustaba a esa persona muchas cosas le gustaban por ejemplo ese modo como tosía como estornudaba si o sea le gusta a usted le gustaba algo de esa persona tiene que ser tiene que ser eso es amor de transacción pero por ahí se empieza y luego va llegando el amor de gratuidad entonces yo le voy a contar cuatro escenas para sus apuntes porque usted tiene que apuntar ahí cuatro escenas de la vida normal de un matrimonio donde va creciendo el amor de gratuidad porque la historia del matrimonio el matrimonio no lo diseño Dios el matrimonio no lo diseño la corte suprema de justicia ¿no? el matrimonio no lo diseño el congreso de los Estados Unidos de América el matrimonio no lo diseño la ONU ¿no? el matrimonio no lo diseño Dios y eso hay que mantenerlo muy claro entonces yo le voy a contar cuatro o cinco escenas vamos a ver cuantas alcanzamos en las que usted va a ver como a lo largo de la vida matrimonial lo que empieza siendo una transacción simplemente de me gusta estar contigo ay a mi también me gusta estar contigo es que como decía esa muchacha que era modelo un poquito narcisista ella no un poquito egoísta dice ella es que te ves tan lindo cuando me dices que me amas se queda uno como pensando realmente ¿no? como que todo giraba en torno a ella pero bueno se empieza siempre así como por una transacción tú me gustas yo te gusto me gusta estar contigo a mi también me gusta estar contigo cuando estoy contigo el tiempo pasa sin que nos demos cuenta todo ese tipo de cosas son bellas eso es amor de transacción eso es importante pero luego vienen escenas escenas en las que Dios está invitando a la pareja para que crezca primera escena problemas dificultades necesidades ejemplo resulta que esta es una pareja maravillosa tienen un año y medio de casados todavía no han podido tener hijos pero bueno se quieren mucho se entienden se complementan son muy tiernos de repente entra una circunstancia la circunstancia es que la hermana menor de la esposa es una niña que nació muy enferma de hecho es una niña especial presenta algunas situaciones en su inteligencia digamos que es especial es muy especial ha tenido que ir a una escuela especial porque su ritmo de aprendizaje es muy lento y además de eso tiene muchas situaciones de salud bueno esa es la hermanita de la esposa de este señor pero esta mujer que está muy feliz con su esposo no por estar feliz con el esposo deja de querer a su familia a su mamá a sus hermanos a sus hermanas y ella quiere mucho a toda su familia pero muy especialmente a esa hermanita que es especial y resulta que la hermanita especial entra en una de sus crisis de salud pero parece que es la crisis más grave que le ha dado no saben exactamente que es si es una infección si es un problema congénito la llevan al hospital la esposa empieza a angustiarse esta mujer empieza a angustiarse porque ella quiere mucho a su hermana entonces pasa muchas horas al teléfono tratando de hablar tratando de saber cómo está la hermana vive en otro estado y entonces ella quiere viajar allá y quiere estar en ese hospital pero al mismo tiempo ella sigue siendo esposa ese es un momento difícil porque seguramente este hombre que tiene todo ese gusto él le encanta a su esposa le gusta todo de su esposa le gusta conversar con su esposa le gusta besarla le gusta acariciarla le gusta sentirla le gusta su aroma le gusta todo pero ahora esa esposa tiene una necesidad y su necesidad en ese momento no es abrázame ni bésame ni huéleme en ese momento su necesidad es que hago que mi hermanita está muy mal y está en el hospital entonces ahí te das cuenta que desde la perspectiva de esta mujer pues ella por supuesto sigue amando al esposo y le sigue gustando a su esposo y le gusta que el esposo tenga detalles y le gusta que la abrace y le gusta que la bese y le gusta todo eso pero al mismo tiempo ella tiene su hermana y su hermana está muy enferma y mientras tanto ahora póngase en la perspectiva del esposo el esposo que siente el esposo siente que el problema de esa cuñada que es así especial pues resulta que ahora parece que mi esposa solo tiene ojos para ese problema y solo habla de ese problema y 18 horas al día está hablando del tema de que la llevaron al hospital la sacaron del hospital le van a hacer otro tratamiento va a haberla otro médico de alguna manera tanto esposos como esposas pero esto pasa más en los hombres somos un poco egoístas y como que solo queremos atención para nosotros pero en ese momento la esposa que necesita que la comprendan que la apoyen que le den tiempo incluso dinero porque resulta que vive muy lejos la otra hermana la que está enferma está muy mal y entonces los viajes por tierra son muy complicados entonces hay que sacar dinero para unos cuantos tiquetes de avión para varios viajes y eso es muy costoso y además pago los tiquetes o los boletos como dicen en otras partes pago los boletos de avión y la esposa se va tres días cuatro días se va una semana vuelve entonces al fin como que no tengo esposa pero este hombre había tomado días antes una hermosa decisión este hombre había asistido a un retiro espiritual llamado amor que sana es decir ya era un hombre que se daba cuenta de muchas cosas que antes no tenía presentes entonces él se da cuenta aunque no sea lo más agradable para mí este es el momento en el que ella me necesita y lo que ella necesita de mí en este momento no es más chocolates más rosas más abrazos más besos más serenatas todo eso está muy bonito pero lo que ella necesita de mí es comprensión tiempo diálogo apoyo e incluso unos cuantos dólares en términos de boletos aéreos este que es un hombre inteligente se da cuenta de que esa es una situación que es importante para ella él como hombre como varón varón al que le fascina a esa mujer varón al que le gusta estar con ella varón que disfruta la intimidad con ella no le llama la atención que ella tenga que estar tan lejos tanto tiempo pero él se da cuenta que eso es importante para ella que está sucediendo en esa escena ese hombre está haciendo el switch entre el amor de transacción al amor de gratuidad entonces el que hizo el retiro espiritual él se da cuenta lo que mi mujer necesita ahora no es que yo le diga tú eres la mujer que yo deseo con pasión y tú me vuelves una fiera no ella no necesita eso ella lo que necesita en ese momento es ser muy escuchada ser muy apoyada ser todas esas cosas que para los hombres son más o menos aburridas y que pasó entonces a ver con su hermana ahora que pasó y a ver que que pasó al fin que pues parece que la van a la van a llevar a donde donde más la van a llevar ella necesita comprensión tiempo escucha pero como este es un hombre muy inteligente y es un hombre que hizo un buen retiro espiritual él toma esa actitud él toma esa actitud él dice este es el momento en el que ella me necesita este es el momento en el que yo voy a apoyarla esa crisis dura meses no es una crisis fácil ¿por qué? porque este hombre sigue trabajando este hombre sigue necesitando a su esposa este hombre quiere hablar mucho con ella o sea realmente le gusta mucho pero él está entendiendo lo que está pasando y son meses largos finalmente se resuelve la crisis se estabiliza la salud todo vuelve a ser como más o menos en orden todo está bien un día vuelven a hablar y esta mujer le dice mira hoy vamos a tener una comida especial pero no la vas a pagar tú yo te voy a invitar a ti porque yo quiero hablar contigo salen a un restaurante piden una cosa bien rica y ella lo mira a los ojos y le dice solamente te quiero decir algo gracias gracias eres un regalo maravilloso de Dios para mí en el momento en el que te necesité ahí estuviste que ha sucedido ahí ese amor ha subido de nivel ese amor ha subido de nivel eso es lo que es el matrimonio es una continua transmutación del amor de la simple transacción hacia el amor de gratuidad ese es el matrimonio luego la vida sigue o sea no toda la vida va a ser una crisis otra crisis y de la crisis para el desierto y del desierto para el problema y del problema no hay respiros también hay respiros hay alegrías por supuesto que sí pero lo importante es que cuando llegue la crisis tú tengas la inteligencia de descubrir este es el momento en el que él me necesita este es el momento en el que ella me necesita ya he contado varias veces no sé si son muchas veces lo que pasó en mi propia familia cuando mi papá se quedó desempleado es que es una historia que para mí es paradigmática de esto mi papá empleado público en la república de colombia pues se quedó sin empleo por esas cuotas que tienen los políticos en algunos de nuestros países se necesita su puesto para cumplir la cuota de favores políticos que yo debo cumplir entonces buscan un pretexto o lo que sea y sacan a la persona eso se lo hicieron a mi papá y era la única entrada de dinero que había en la casa la única ustedes se pueden imaginar cómo se sentía él pero en ese momento mi mamá mujer inteligente se dio cuenta este es el momento en el que él necesita más apoyo y entre otras frases yo sé que le dijo esta que yo les voy a decir a ustedes porque mi papá la ha recordado varias veces a lo largo de su vida le dijo mi mamá en lugares más oscuros nos ha agarrado la noche y hemos salido adelante desde el principio ella se puso al lado de él desde el principio le dijo aquí estoy desde el principio no se puso en la tónica de que pues mire a ver lo que va a hacer porque usted sabe que hay un poco de deudas usted verá lo que hace no ella se puso al lado de él inmediatamente de inmediato diciéndole yo soy la primera persona la primera persona con la que puedes contar y si vamos a sufrir sufrimos juntos y lo que haya que hacer pero estamos los dos en esto mire eso eso fue absolutamente maravilloso eso que fue el primer ejemplo que le estoy dando las dificultades ayudan a subir del amor de simple transacción al amor de gratuidad eso es algo maravilloso algo maravilloso el segundo ejemplo le dije que son unos cuatro ejemplos el segundo ejemplo que quiero darle tiene mucho que ver con esto que estamos viendo en el retiro yo voy a tomar precisamente como ejemplo a los dos que nos están colaborando aquí los dos directores de este retiro que seguramente sabían que yo los iba a mencionar y por eso corrieron a esconderse siempre sucede él se llama Carlos ella se llama Rosario Carlos y Rosario ustedes se dan cuenta que ellos están gastando un fin de semana aquí un fin de semana aquí o sea no están paseando por las montañas no están paseando por la playa no están haciendo shopping por allá en otro sitio y nada de eso es malo pero no están haciendo eso ¿qué están haciendo? están aquí están predicando están orando están preocupándose de todos nosotros ¿por qué destaco ese ejemplo? porque cuando tú te decides a servir a Dios junto con tu pareja tú empiezas a descubrir a ese hombre a otro nivel empiezas a descubrir a esa mujer a otro nivel Dios me ha concedido la alegría de conocer muchas parejas que están comprometidas los dos están comprometidos en el servicio a Dios y eso también levanta el amor de transacción al amor de gratuidad eso es muy bello porque ver a esa mujer que es tu esposa ver a esa mujer afanada cuidando ayudando poniendo lo mejor de sí para que todo funcione eso te hace redescubrir a tu esposa y en ese momento ella no está preocupándose de ti que eres su esposo ella está preocupándose de otras personas está preocupándose de los niños de catequesis está preocupándose de la misión que van a hacer en su país está preocupándose como ahora pasa en mi país de la visita del papa que hacemos que hay que hacer esto está preocupándose del coro de la iglesia está preocupándose de la colecta para los niños pobres en navidad entonces un hombre torpe y egoísta se disgusta por eso que es todo lo que tiene que hacer por allá por favor explíqueme por qué no la sacan de esa iglesia cuál es el problema que usted tiene allá por qué no me pone cuidado a mí por qué tengo que llegar yo y encontrar la comida fría es verdad que algunas veces la comida puede estar fría porque ella está ayudando a darle comida caliente a 40 a 50 niños huérfanos tal vez alguna vez tu comida está fría por eso y eso no es agradable es decir humanamente hablando ay no es agradable llegar pues a muchos hombres les gusta o nos gusta que nos atiendan llegar que todo funcione que la comida todo aquí yo el rey de la casa yo soy el rey de la casa eso nos encanta y de pronto sucede que tú llegas un día a tu casa y la comida está fría y bueno y su mamá no sé dice por allá uno de esos hijos adolescentes no sé que por allá iba a salir una cosa de ella que yo no sé o sea nadie sabe aquí donde está la mamá tímbrele al celular a ver donde está su mamá entra a buzón tres horas después se aclara la cosa estaba ayudando en una reunión de comité de emergencia que se formó porque están ayudando a unos refugiados porque están ayudando a unos niños porque están ayudando a unos gitanos porque están ayudando a alguien a alguien y que hace su mamá ya yo aquí esa es la actitud del egoísta esa es la actitud del miope pero si este es un hombre inteligente él empieza a darse cuenta que corazón tan lindo tiene ella o sea estoy descubriendo a mi esposa estoy descubriendo a esa mujer hay un verbo que yo predico mucho a las parejas porque sé que es un verbo que les une muy dulcemente el verbo admirar mira en vez de estar discutiendo con que esa mujer está ayudando a otra gente ¿por qué no vas tú mismo allá y miras lo que ella está haciendo? hace poco tuve que viajar por una razón pastoral tuve que viajar al sur de Francia por la zona de Marsella me pareció tan hermoso el testimonio de algunas de estas parejas y concretamente algunas de estas señoras casadas allá en el sur de Francia gente casada son mujeres casadas con sus hogares muy lindos pero dedican mucho tiempo a atender a gente necesitada en ese sector de Francia y es muy bello ver cuando van llegando los esposos y empiezan a darse cuenta en particular me llamó la atención por eso vino a mi memoria el caso de uno de estos señores que él no sabía que era todo lo que hacía la esposa ¿pero qué? ¿qué es lo que pasa? ¿que no encuentra oficio aquí? ¿o qué pasa? va a la reunión y en la reunión sin que eso estuviera planeado creo sin que eso estuviera planeado empieza la gente a contar todo lo que le debía a Caritas que en Francia se llama Secours Catholique auxilio católico Secours Catholique todo lo que le debía esa gente a esa mujer y este hombre es como si estuviera descubriendo a la esposa y todo eso lo hace mi esposa y todo eso ayuda a ella uy todo eso es ella entonces ¿eso qué es? sube de nivel no todo tiene que ser que te atiendan a ti que te consientan a ti que te mimen a ti como si tú fueras un niño chiquito pequeñito diminuto aprende que tu mujer aprende que tu esposo tiene esas cualidades hay una experiencia muy bonita que es muy fuerte en varios países incluyendo mi Colombia que es la experiencia del diaconado permanente ustedes saben que Benito el que estuvo predicando él es un diácono permanente bueno los diáconos permanentes son en su gran mayoría son hombres casados y es una experiencia muy bella para las esposas el ver a su esposo al que conocen digamos en otras dimensiones obrando de otra manera tan comprometido predicando el evangelio tan bello eso predicando ayudando incluso ustedes saben que el diácono se puede revestir en la santa misa puede hacer la humilía etc eso es muy lindo entonces segundo ejemplo que te doy de lo que significa ir pasando del puro amor de transacción al amor de gratuidad redescubre y aprende a admirar las cualidades de tu esposo de tu esposa y eso es muy lindo porque todo eso ayuda a que la pareja crezca de una manera abierta la versión que el mundo tiene la versión que el mundo nos predica sobre el amor de pareja es la versión chupa guión sanguijuela usted sabe como es la sanguijuela no eso la sanguijuela se agorra y empieza a succionar entonces el mundo nos quiere presentar la relación de pareja como dos sanguijuelas dándose un beso cada uno chupe y chupe del otro esa es la versión del mundo la isla para dos aquí los dos encerrados disfrutándonos explotándonos aquí sacándole el jugo a esta mujer hasta que aguante esa es la versión del mundo y nos quieren presentar eso mire yo lo presento así con este lenguaje informal pero el otro día me daba cuenta de eso en uno de estos viajes misioneros en los que ando la aerolínea presentaba obviamente propaganda propaganda de todo lo que usted puede hacer con su programa de millas y no se que y gaste y gaste con nosotros y compre más y lo que hace el comercio lo normal lo que uno espera pero sabe que me llamaba la atención que todos los ejemplos de disfrutar la vida todos los ejemplos eran parejas sin hijos todos y eso se ha metido tanto pero tanto en la vida de tantos católicos que hay personas que empiezan a mirar los hijos como un estorbo para disfrutar la vida y le dicen a uno de sacerdote cosa que para mi es ofensiva completamente a uno como sacerdote se lo dicen se casa una pareja y uno les dice bueno y que para cuando el hijo no no padre primero y dicen así con una sonrisa que voy a decir es una sonrisa estúpida punto dicen con su sonrisa estúpida no padre primero vamos a disfrutar unos añitos y luego si encargamos que lógica hay en esa manera de hablar que cuando lleguen los hijos ya no se ya no se disfruta o sea el disfrute cual es voy a sacarle todo el jugo a esta mujer y yo mientras tanto exprimiré este hombre con todas las vacaciones y con todo lo que le pueda sacar entonces nos vamos a explotar el uno al otro y las dos sanguijuelas las chupan ya una de las esa es la versión del mundo el mundo presenta el amor de pareja como eso por supuesto ese amor de pareja en realidad no interesa que sean hombre y mujer por eso viene por eso viene el tema de matrimonio gay y de todo tipo de uniones porque si de lo que se trata es de disfrutar a la otra persona y a mi lo que me gusta es disfrutar hombres pues entonces a disfrutar hombres se dijo son relaciones estériles pero ese no es el plan de Dios el plan de Dios siempre es fecundo y siempre es abierto crecer y multiplicados el hijo no es un enemigo de la felicidad de la pareja porque la idea que se vende de la felicidad de la pareja es muchos restaurantes finos lugares encantadores ya fue usted a Punta Cana en República Dominicana si usted no conoce Punta Cana si usted no ha ido a Acapulco si usted no conoce las playas de las islas de Fiji si usted no ha ido a Cartagena de Indias entonces ¿qué carajo está haciendo usted en la vida? y las parejas se llenan de eso hombres y mujeres y por supuesto como el niño es un enemigo entonces ¿qué nos toca hacer? esterilizarnos ¿esterilizarnos qué es? métodos artificiales de anticoncepción y si el método falla el aborto listo porque tenemos que ser felices nosotros no el plan de Dios es distinto el plan de Dios es que cada vez tú vas descubriendo más la riqueza de ese hombre o de esa mujer tú lo vas descubriendo cada vez más y lo vas descubriendo entre otras cosas en el compromiso en la iglesia o sea que un buen compromiso en la iglesia hace que tú pases del amor el puro amor de transacción al amor de gratuidad tercero tercer ejemplo que también tiene que ver con este retiro mira estos benditos encuentros de oración muchas veces yo he visto no necesariamente tiene que suceder hoy pero muchas veces yo he visto en estos retiros que la gente hace oración y como decimos en el lenguaje de la renovación carismática católica se quebranta se quebranta y llora y yo he visto esposas que miran al esposo como diciendo entonces si tenía glándulas lacrimales nunca habían visto llorar al esposo o a la esposa y hay veces que la gente llora y lloran por muchas razones lloran porque se dan cuenta que han estado muy equivocados lloran porque se dan cuenta que han ofendido a Dios lloran porque se dan cuenta que han lastimado a mucha gente o lloran porque se acuerdan de errores muy graves que han cometido sobre todo abortos o maltrato a los hijos ese llanto es otra manera de amar a que me refiero a que el día que tu ves sobre todo el llanto de los hombres impacta mucho las mujeres sabemos que lloran eso no mentiras ellas también ellas también por supuesto que si mira en ese llanto en ese llanto bendito tu redescubres a esa persona porque descubres que en su corazón esta pasando algo maravilloso y ese algo maravilloso lo está haciendo Dios y el amor que tu sientes cuando tu ves a tu esposo o ves a tu esposa débil ante Dios tal vez conmovido tal vez lloroso tal vez diciéndole Dios ayúdame ayúdame en ese momento tu entiendes que la respuesta no eres tu que la respuesta es el Señor y tu simplemente haces una oración por el y cuando tu haces una oración por tu esposo por tu esposa en ese momento estas pasando del nivel de la pura transacción al nivel de la gratuidad entonces ver que el Señor te está sanando a ese esposo ver que el Señor te está sanando a tu esposa porque muchas veces precisamente por tanto amor de transacción nosotros lo que estamos esperando de la otra persona es lo que ya dijimos en una de estas predicaciones que no falle se supone que él es el duro se supone que él es el que sabe todo se supone que él es el que nunca se pierde se supone que él es el que responde y de repente lo ves roto por dentro y de repente te das cuenta que es una persona que siempre ha estado sola o de repente te das cuenta que lo que a él le falta tú no se lo puedes dar en muchos de estos retiros cuando la gente llora sobre todo cuando nosotros los hombres nos quebrantamos la razón de ese llanto es algo que la esposa no puede solucionar por ejemplo yo nunca tuve una buena relación con mi papá siente alguien y eso no lo puedes solucionar tú porque tú no vas a ser el papá que le faltó a ese hombre pero tú te das cuenta que él está sufriendo por eso tú te das cuenta que eso explica muchas cosas de la vida de él pero muchas tú te das cuenta que él obra de esa manera y que esa careta de dureza que él se pone es por tratar de mantener una autoridad que siente que está en peligro porque en el fondo es una persona insegura y tú empiezas a mirar a ese esposo de otra manera y ya no lo miras en términos de las exigencias de lo que yo quiero de lo que yo espero en ese momento lo miras simplemente como una persona en necesidad como pasa por ejemplo aquí las necesidades de las personas que tú vas viendo tú vas viendo que tu esposo está agotado por eso se duerme no te vas sintiendo compasión es en el momento en el que te sale esa palabra de tu corazón poechito ¿ve? le sale una palabra tierna poechito ¿quién sabe cómo lo habrán tratado en el dormitorio de los hombres? seguramente lo trataron mal lo que esa mujer no sabe es que ese que ella piensa que trataron mal fue el que más roncó no dejó dormir a nadie pero bueno sigamos entonces tú llegas tú llegas al amor de gratuidad también por ese camino cuando haces oración con esa persona cuando tú descubres que tu esposo es un necesitado que tu esposa también necesita porque todo el tiempo tú has esperado que ella sea doña perfecta doña nunca fallo doña todo funciona tú has querido que ella sea siempre así que su cuerpo sea perfecto que su salud sea perfecta que su atención sea perfecta que su estado de ánimo sea perfecto y no te has dado cuenta que es una persona que también tiene limitaciones que también se cansa que también duda que también sufre y quizás en el momento de una oración tú empiezas a descubrir quién es esa persona y empiezas a quererla y a quererla de un modo tierno es que lo hermoso del verdadero matrimonio es todo ese panorama de afectos que se van complementando por supuesto que habrá deseo pero que no haya solo deseo que haya amistad que haya alegría que haya ternura eso es bello el último ejemplo que queremos dar porque prometí cuatro ejemplos el último ejemplo es una etapa que algunos ya ven bastante cerca se llama la vejez claro porque la vejez también hace aparecer otras necesidades como se sabe que una persona está envejeciendo la primera señal es que se le arrugan los tatuajes a ver hablemos en serio hablemos en serio entonces mire es que junto con la vejez vienen muchas cosas con la vejez vienen muchas cosas vienen también enfermedades ustedes tienen que tener paciencia conmigo ustedes tienen que entender que la pareja que yo he tenido más cerca en mi vida pues es mi papá y mi mamá o sea tenganme paciencia yo doy ejemplos de ellos pues porque porque la gente que he tenido más cerca a mi mamá le tuvieron que hacer una operación de un tumor en su cabeza era una operación muy riesgosa de hecho tuvieron que reunir a la familia o sea al esposo mi papá y a nosotros los hijos para preguntarnos que se hacía porque era una operación muy riesgosa pero si no se hacía esa operación realmente la muerte que le esperaba era absolutamente terrible porque básicamente el cerebro se le iba a empezar a morir por falta de oxígeno de distintas maneras era algo muy trágico entonces hubo que tomar la decisión de hacer la operación nos advirtieron hay una probabilidad de que esa operación salga mal la verdad es que la operación salió mal y la verdad es que mi mamá nunca recuperó la conciencia después de la operación eso significa que mi mamá quedó como decimos en mi país tirada en una cama durante varias semanas se volvió un ser pequeño en posición fetal no respondía parece que había algo de conciencia no lo sabemos de todas maneras nosotros íbamos donde ella le hablábamos le cantábamos le orábamos pero ella nunca recuperó la conciencia en ese momento durante esos días que fueron tan largos fueron varias semanas el hombre que estuvo ahí al lado de ella fue el mismo hombre que había estado 49 años casado con ella mi papá eso se llama amor de gratuidad eso es amor de gratuidad ella en ese momento reducida a su mínima expresión reducida a esa cama inconsciente únicamente recibiendo medicinas y con la angustia creciente que no respondía a ningún tratamiento ella no podía darle nada pero lo que decía mi papá es ya ella me lo ha dado todo eso es amor de gratuidad eso es lo que sucede cuando una historia que empezó como empiezan todas estas historias a mi papá le encantaba la figura de mi mamá a mi papá le encantaba la sonrisa de mi mamá a mi papá le encantaba conversar con mi mamá siempre le fascinó pero desde que se conocieron a mi mamá le gustaron muchas cosas de mi papá su afán por el estudio su deseo de superación el tono de su voz le gustaba mucho también a mamá así empezó la historia amor de transacción pero 49 casi 50 años después que encontramos una mujer muda porque tiene prácticamente muerte cerebral tirada en una cama en sus últimos días finalmente pues murió y que encontramos a un hombre que todos los días está al lado de ella aunque ella no supiera o tal vez si lo sabía pero no lo podía decir hermanos míos eso es amor de gratuidad y el matrimonio que es el matrimonio es una hermosa historia en la que siempre tendrán que entretejerse esos dos amores de transacción y de gratuidad pero lo más bello lo más bello es pensar que hay matrimonios así perdónenme que ponga como modelo mi propia familia perdónenme pero es bueno que usted sepa que eso existe y es bueno que usted sepa que ese amor lo da Dios porque si hay algo que ellos nos inculcaron es que solo Dios enseña a amar así solo Dios y todos los días mi papá de pie al lado de la cama donde estaba mi mamá en ese hospital todos los días mi papá hacía una oración por ella y cada vez que yo podía visitarla lo primero que me pedía mi papá es que yo hiciera oración por ella hombres de fe entonces ¿cuál es la conclusión de nuestra charla? la conclusión está en dos frases la primera que el matrimonio es una hermosa historia que empieza con amor de transacción y que camina evoluciona y madura a través de experiencias como las que les he dicho camina hacia qué hacia un amor de gratuidad mi papá mismo me lo decía no os lo decía porque lo decía a todos los hijos decía la manera como yo he aprendido a amar a Maruja Maruja es el nombre que él le decía mucha gente le decía si ella era María del Socorro la manera como yo he aprendido a amar a Maruja decía es simplemente sublime sublime era su palabra mi papá vive todavía por supuesto lleva varios años extrañando a su esposa él vive todavía y esa es la expresión amor sublime entonces el amor del matrimonio es un amor que va caminando hacia eso tengan paciencia tengan cariño déjense amar por Dios y la segunda conclusión es que el único motor para llegar a ese amor de gratuidad el único motor ¿cuál es? el que nos amó desde el principio el que nos amó simplemente porque quería amarnos el que nos amó primero el cual se llama Jesucristo si usted toma su matrimonio en el estado en el que se encuentre bueno, malo, regular si usted toma su matrimonio y lo sumerge lo sumerge en el amor de Cristo ese amor de Cristo con su fuerza sanadora con su fuerza de gratuidad va haciendo que usted se sane que usted se restituya que usted se reconstruya y desde ese amor yo estoy seguro que usted va a ser capaz de soñar otro tipo de relación con su esposo con su esposa y usted va a decir se me viene la frase esa en inglés ¿no? we can do better nosotros podemos hacerlo mejor nosotros podemos hacer de esta relación una historia mucho más bella y de eso se trata hermanos para eso son estos retiros espirituales para que tú descubras que lo mejor y lo más bello todavía está por venir pero lo vas a descubrir unido a Jesús el Señor ¿amén? amén vamos a ponernos de pies mis hermanos